Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, la palabra Toda Poderosa, Señor, vino desde el trono real de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, el amor que nos viene de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pedimos en esta Eucaristía, ya en vísperas de la fiesta de la Epifanía, por la salud de Mario Díaz, por la salud también de la señora Alicia de Castillo, por un año más de vida de Jesús David Flores Morales. Hoy, también, hace algunas horas en la madrugada, murió una gran colaboradora de la Iglesia, de los sacerdotes, Doña Mercedes de Bustos. que el Señor le conceda la plenitud de su reino. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu Salvador, luz del mundo que surge en el cielo, amanezca también en nuestros corazones y los renueve siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabés que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene que vivir, y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no habemos de palabra y de boca, sino de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que no nos condenen nuestra propia conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y lo conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Aleluya! 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 Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, en vísperas de la fiesta de la Epifanía, la Palabra de Dios nos quiere recordar dos cosas importantes. ¿Qué celebraremos en la Epifanía? La presentación en público, eso significa Epifanía, manifestación real del nuevo rey o del heredero o del hijo del rey, que va a ser el heredero de su reinado. Y, en el fondo, lo que vamos a celebrar mañana, Día de Reyes, Día de Epifanía, es la fuerza, el poder del Señor. Pero no una fuerza y un poder al estilo de los reyes de la tierra, sino del nuevo rey que va a construir la paz, como príncipe de la paz, y que nos va a dar la salvación. Y es un poco, en el fondo, lo que nos quiere decir el apóstol y evangelista Juan, al terminar este trocito que hemos escuchado hoy, yo les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, ustedes van a ver muchas más cosas que las que están viendo ahora, sobre todo cuando le responde Jesús a Natanael, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, vas a ver cosas mayores. ¿Y cuáles son esas cosas mayores? La predicación del reino, los milagros, ciertamente, y de manera particular, la Pascua, la pasión, la muerte, y sobre todo la resurrección del Señor, donde se va a manifestar la plenitud del verdadero poder de Dios. No un poder al estilo de los hombres, sino al poder, al estilo de Dios, que no es otra cosa sino la salvación. Pero para poder aceptar esto, nos dice hoy la palabra de Dios, que nosotros hemos pasado, gracias a Jesús, de la muerte a la vida. ¿Por qué? Por el amor. Y entonces, creer a Cristo, creer en el Maestro, y aceptar su fuerza, como la van a aceptar los Reyes Magos, ciertamente, en la sencillez de aquel momento, y de aquel encuentro con Jesús, María y José, la condición va a ser que esa fe de aceptación esté siempre manifestándose en el amor. Y por eso nos invita a San Juan que no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Y las obras que manifiestan el amor de Dios es el amor a los demás como hermanos que somos, porque somos hijos de Dios Padre. Entonces, hay dos ideas que nos pueden permitir en estas vísperas de la fiesta de la Epifanía, no solamente prepararnos y celebrarla, sino por verdaderamente reafirmar lo que somos, hombres y mujeres de fe, de esperanza y caridad. Nosotros mañana vamos a celebrar la presentación del Rey, la presentación del Dios hombre con el poder de salvar, no con el poder que quisieran tener muchos o que aquellos que tienen lo explotan no en beneficio de los demás, sino en contra de los demás. pero para poder aceptar a ese Señor con fe, con esperanza y caridad, pues, la clave está en el mandamiento del amor, que no solamente lo tenemos que cumplir, sino que es nuestra identidad como nos enseña el mismo San Juan en el Evangelio, en el capítulo 13. Dentro de un momento, la fuerza, el poder de Dios se va a manifestar con la acción del Espíritu Santo mediante el ministerio de nosotros los sacerdotes al convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, en el alimento y la bebida de salvación. Fíjense que todo tiene que ver con la salvación. Y la mejor manera de reconocerlo es no solamente diciéndolo de palabra, sino con nuestro amor que vamos a practicar día a día, minuto a minuto, no en la capilla, no cuando estamos celebrando o escuchando la misa, sino cuando vivimos con los demás y los tratamos como hermanos. El amor que Dios ha puesto en nosotros es expresión de la fuerza poderosa que todo lo puede, porque así nos lo enseña San Pablo. El amor todo lo puede. ¿Y por qué lo puede? Porque viene de Dios. Que la Virgen Santísima nos acompañe junto con San José en esta tarea de reafirmar la fuerza salvífica de Jesús a través del testimonio de amor de cada uno de nosotros. Amén. Pedimos ahora a Dios por la Iglesia para que en todo momento al proclamar a Jesús como Salvador, invite desde su práctica a todos a hacer realidad del mandamiento de la caridad y del amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia en San Cristóbal para que en todo momento no solamente proclame la fortaleza que nos viene de Dios y nos la ponga en práctica en las obras de caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos de una manera especial por todos nuestros enfermos, los enfermos de COVID, tantos que hay que muchas veces ni siquiera tienen alguien que rece por ellos. También por aquellos que sufren de otras dolencias o van a ser intervenidos quirúrgicamente como Mario Díaz en este día, que el Señor le fortalezca en el espíritu y en el cuerpo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos aquellos que sufren, los abandonados, los incomprendidos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros difuntos, en especial recordamos hoy a Doña Adulfa de Guerrero, mamá del Padre José Alexis y Doña Mercedes Bustos, tan colaboradora para en la Iglesia y de manera especial muy amiga de muchos, por no decir de todos los sacerdotes de la diócesis. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Nos amanece un día sagrado cuando se manifestará ante el mundo la gloria de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan bendito sea, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos en la iglesia y en la iglesia que nos diste. Él será para nosotros de vida de esa fruta. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibió en tus manos este sacrificio a la palabra de Dios y a su nombre para el ser bien y de todos en su gran iglesia. Acepta, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que cuantos creemos por la fe se haga vida en nosotros por medio de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Que es nuestro Dios. Que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno por Cristo el esperado y nacido en medio de nosotros. Porque en el misterio santo que hoy celebramos Cristo el Señor sin dejar la gloria del Padre se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El eterno engendrado antes del tiempo comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Por eso unidos a los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados hagan esto hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el misterio de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario con su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hija mercedes bustos a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén una de las mayores manifestaciones del poder de dios es que nos ha convertido en sus hijos vamos a recordarlo diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está aquí está Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén el pecado ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el piso? Nació el Redentor Nació, nació en humilde cuna Nació, nació para dar al hombre la paz La paz, paz y ventura, aventura y paz Nació el Redentor Nació, nació en humilde cuna Nació, nació para dar al hombre la paz La paz, paz y ventura, aventura y paz Yo quiero cantarte Gracias a María Con notas del alma Esta melodía Yo quiero cantarte Gracias a María Con notas del alma Esta melodía Nació el Redentor Nació, nació en humilde cuna Nació, nació para dar al hombre la paz La paz, paz y ventura, aventura y paz Oremos Señor, Tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía Concédenos obtener el fruto de este sacramento Y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don que nos haces Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mañana es el día de la Epifanía Día de los Reyes como solemos decir Y es un día muy especial Que este día de hoy Nos permita con la palabra de Dios Recordar Que también nosotros le llevamos unos regalos al niño Jesús Nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra caridad De nuevo hago el llamado A quienes inescrupulosamente Secuestraron a la niña Antonella Maldonado Roa Que la devuelvan Ustedes no son dueños Ni de la vida Ni de la libertad De nadie Yo sé que me escuchan Por eso quiero hablarles al corazón Hablarles como ser humano Como creyente Como pastor ciertamente Pero como ser humano Que comparto el dolor De una madre De un padre Que tiene a su hija Secuestrada Devuélvanla por favor En el nombre de Dios Se lo pedimos En el nombre De esa familia En el nombre de todos los niños Hombres, mujeres Familias de Venezuela Y pedirle a las personas Que suelen transmitir rumores Que no lo hagan Anoche Se corría el rumor De que la habían liberado Y eso crea incertidumbre Esperemos Cuando se dé la liberación Que esperamos sea muy pronto Que sean Los mismos familiares Y la gente Que tiene la responsabilidad De anunciarlo Pero no nos pongamos A difundir Falsas noticias Porque además de angustiar Crean confusión Vamos a pedir Para que estas personas Inescrupulosas Se conviertan Vamos a decirle a la Virgen Que toque su corazón Y que ella nos dé El regalo De reyes Devolviéndonos San y salva A esta niña Por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre No olvidemos De cuidarnos Y a dar testimonio Del amor De ese amor Que viene de Dios Podemos ir en paz Feliz día para todos A ti te cantamos Preciosa María Y de ti esperamos Paz y alegría A ti te cantamos A ti te cantamos Preciosa María A ti te cantamos Preciosa María Y de ti esperamos Paz y alegría A ti te cantamos A ti te cantamos Preciosa María Paz y alegría A ti te cantamos Paz y alegría